Buenas tardes, aquí les comparto algo de aquí de la calle Julián Carrillo de aquí de la ciudad de Chihuahua. Venimos pasando por una similar. Y venimos aquí con el Dr. Simi, que anda bailando el Dr. Simi. Y venimos por una calle que está aquí donde venden semillas, todo tipo de dulce. Y venimos aquí por esta calle, que es la Julián Carrillo, que ya están cerrando las tiendas, vean. Y vamos a pasar por una tienda donde venden piñatas. Aquí les ando afirmándoles poquito algo de aquí de la calle Julián Carrillo. Sí, algo de aquí de la Julián Carrillo, ¿ok? Vamos a cruzar semáforo. Vamos a cruzar aquí semáforo, aquí está una tienda de escobas, de todo tipo de cosas que venden para el hogar. Aquí hacen piñatas también, aquí hacen piñatas. Y aquí va un señor con sus plantas, que las vende. Y venimos aquí por la calle Julián Carrillo. Aquí está un negocio que ya está cerrado. ¿Ok? Aquí está Arámbula. Está la tienda de Arámbula. Aquí de la Julián Carrillo. Y venimos aquí cruzando aquí la calle. ¿Ok? Espero que les guste este video. Aquí en la pura esquina está una escuela que es colegio, un colegio de niños. Y aquí está la tienda grande de Adosa. La papelería, una papelería grande. Aquí cortan el cabello. Venimos aquí cruzando por una de estas de cabello. Y venimos aquí por otra tienda que venden de todo. Cosas para el hogar. Escobas. Rapeadores. De todo. Y venimos también aquí, donde venden piñatas también. Venden piñatas. Y venimos aquí subiendo la calle Ocampo, saliendo de aquí de la calle Julián Carrillo. De aquí de la ciudad de Chihuahua. Aquí está un café, un cafeínio, donde sirven de rico café. Riquísimo café. Aquí está todo el tráfico parado. Aquí está todo el tráfico parado. Vamos a llegar a la calle Niños Héroes de aquí de la ciudad de Chihuahua. Les comparto algo. Espera, para que conozcan las calles de Chihuahua. Un paseo por las calles de Chihuahua. Espero que les guste este video. Denme like. Suscríbanse a este canal. Gracias por su gran apoyo. Muchísimas gracias. Aquí venimos entre la calle Niños Héroes. ¿Ok? Ya están cerrando las tiendas. Aquí venden llantas. La tienda es donde venden llantas. Hacen reparación a los automóviles. Y aquí voy a cruzar la calle Niños Héroes. ¿Ok? Aquí hay una tienda donde de ontología. Y pues ven cruzando la calle para llegar a la calle Ocampo. ¿Ok? Gracias. Espero que les guste este video. Para que se suscriban a este canal. Denmele like. Algún comentario. Se aceptan todo tipo de comentarios. Está aquí la... El Poder Judicial. De aquí de la ciudad de Chihuahua. Aquí está el parquecito. Muy bonito. Un parquecito muy bonito. Y aquí les comparto un poquito más. Mucha gente. Y aquí vemos gente caminando. Vamos a la parada del camión. Donde mucha gente espera su camión para llegar a su destino. Muchas gracias. Gracias.